Emoción, amor, mucho, mucho amor. Esto no hay manera de expresarlo gráficamente. Aunque el amor no se siente, no se palpa, el amor se siente. Y creo que con Steffi está pasando esto. Ya no la podemos ver, no la podemos tocar, pero la seguimos sintiendo, es increíble. Quizás por ahí mis palabras no son tan objetivas porque soy su mamá y tengo esta carga de amor y de toda esta sensación que provoca perder un hijo. Pero tengo una herencia muy linda de Steffi, y es el amor. Y es lo que estamos sintiendo ahora, porque evidentemente esto se siente. Como te dije, no lo podemos tocar, pero se siente. Sobre todo seguir trabajando en la concientización de la donación de órganos. Exactamente. También desde ese lado, que me parece que es lo más importante, me parece que el legado de Steffi era eso, ¿no? Poder lograr que haya conciencia de la importancia de donar órganos. Que de verdad se prolonga la vida. Que cuando una persona deja de existir, no deben llevarse los órganos. Deben quedarse acá, deben dar más vida. Y alegrar al que queda. Y seguramente que todos los receptores lo pueden vivir de la manera en que nosotros conocimos cómo vivió Steffi, con su nuevo corazón, con ese amor. ¿Se acuerdan que lo llamaba capitán? Porque era el capitán de su arco. Y bueno, eso. Tomar conciencia de eso. De la importancia de donar, de dar vida. Eso. Como recordaba, Steffi dejó un legado muy importante. ¿Hay personas que estén retomando esta lucha? Agrupaciones, personas individuales. Veo que hay muchas instituciones, sin ir más lejos, aquí en Misiones, Cucai mismo está haciendo un trabajo con la dirección del doctor Richard Malán, que es admirable. De golpe, no sé si se empezó a visualizar más a través de las redes, de los medios. Los medios, seguramente el doctor Malán siempre hizo un trabajo muy prolijo, pero lo que está sucediendo es como que se está observando mucho más. Y en el Dorado también, dentro del Hospital Samy, que existen personas que van trabajando. En el Dorado, en la zona norte, lo tenemos al doctor Carlos Bado, el doctor Enrique Flores, el doctor Bento, desde Iguazú, que tuvimos los otros días. Se hizo el primer trasplante desde Iguazú y es fabuloso. Me parece que sí, que se va trabajando más. Hace un mes atrás, aproximadamente, me llamaron de vicegobernación pidiéndome que elija tres fotos de Steffi, que las que más me gustaban, y me dijeron que le van a hacer un pequeño homenaje. Bueno, un homenaje, pensé que la iban a nombrar. Pero hace dos semanas me comentan de que estaban trabajando los muralistas y ahí es como que me quedó, empecé a hacer preguntas y con la persona de vicegobernación con quien hablaba me decía no, es sorpresa, sorpresa, así que hoy me voy a dejar sorprender, pero parece que está más grande de lo que me estoy imaginando. Me solicitaron, digamos, hacer un estilo que es el mío, el pop, con una imagen de Steffi para poder hacer el recordatorio aquí en la costanera. Y bueno, se me ocurrió trabajar este diseño y combinar, digamos, lo que sea el rostro y los colores del estilo mío conjuntamente con un árbol que está lleno de corazones, que representa, digamos, el tema del corazón y que eso incentive, digamos, que la gente pueda tener conciencia y ser donante, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este trabajo? Y nos tardó con la señora Alicia aproximadamente, que es la otra pintora también que me acompañó y nos tardamos dos semanas más o menos en hacer producción. ¿En general hizo otros murales similares para la concientización de algún tipo? No, no, yo la mural la primera vez, es decir, mis pinturas sí he trabajado para fundaciones del Santo Padre, para el Hospital Pediátrico de la Provincia de Misiones, así que, pero como mural es la primera experiencia que tengo, así que la verdad que es un orgullo también que me hayan elegido y me hayan convocado para hacer este trabajo.